Esta es la cumbia rareza que tocan sueño y tristeza Ven mi vidita que te quiero besar Esa boquita y ese lunar Ven mi vidita que te quiero besar Esa boquita y ese lunar Eres la luz de mi inspiración Eres la luz de mi inspiración ¡Cumbia jadeña! ¡Posa! 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 ¡Oye! ¡Oye, demonio! Ven mi vidita que te quiero besar Esa boquita y ese lunar Ven mi vidita que te quiero besar Esa boquita y ese lunar Eres la luz de mi inspiración Eres la luz de mi inspiración ¡Vaya, nejura! ¡Vaya, nejura! Ven mi vidita que te quiero besar Esa boquita y ese lunar Ven mi vidita que te quiero besar Esa boquita y ese lunar Eres la luz de mi inspiración Eres la luz de mi inspiración Oye, que triste Esa boquita y esa luz de mi inspiración Esa boquita y esa luz de mi inspiración